¡Vamos, frayos! ¡Volviste, maldado! Fui y se fui a cerrar la ventana ¿Eh? ¡Rápido, que anda ahí! ¿Que anda ahí? ¿Listos? ¡Listos! ¡Cabro! ¡Listos! Eh... Aquí vamos aquí, en el caso B En el de este caso B En el 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 caso B Mando, informo, comenzamos al avance ¡Gobiado! Díganle, ¡Gobiado, por favor! Que no puedo responder si te voy a... ¿Atro? Este jump N world Estoy aquí 150 hungry Apuesto que mueren todos los cabros Listo, por favor Yo que aquí uno piensa a su propio vino, ¿sabá? ¡Si, ya va! No lo escucho, soy de palo Así que tenemos el Cuber acá, ¿de quién era? No sé, ¿dónde lo he puesto? Oye Cuber, ¿de qué escuadra eres? Eh, disculpe chicos, estoy muteado, eh, Javier, voy a jugar a ver si es muteado Pero eso escuadra ya está fue Mire para atrás, no hay ninguna escuadra ya Oye, Neque, dile a Javier que se le quedó el Cuber Chicos, yo estaba aquí acá, estoy ya haciendo una llamada Dice que no pesca la radio Bueno, vaya a juntarse con su cuadra ¿De dónde está? Hablan por radio o Cuber Ah, no puede hablar por si acaso, tiene familia en la casa, así que bueno, escuchar la radio no Oye, Pipe, no vamos a decirte U-Sport, ¿cierto? ¿Cómo? Dice que es grande en tuya salida A la half-bar A la half-bar A la half-bar Es que aquí uno se tiene que poner pesada igual al final Está portando muy malo, güey Mira, con inmensa calor y yo con bufanda A la half-bar A la half-bar A la half-bar A la half-bar ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué tipo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No sé por lo que está mirando No sé si él no está mirando Ah, para allá o no? No Allá está la pesquita, güey Ah, bien ¿Cómo así? Sí, vamos para allá Eh, lo que es Eh, lo que es No, no era así Mira, mira tus zapatos Mira, mira las marcas de oro Y el chopino Bien La barrera a la izquierda La barrera, pues, viene conci y viene conci Chuta Vamos a hacer una parada para el picnic ¿Cuándo es lo que más diferente? Están dirigiendo Eh, lo gira Es que es la parada del picnic Nege, acuérdate que no entren en contacto Ni pasen hacia la zona de la mezquita Presidido No pases esa línea roja Pases esa línea roja Pases esa línea roja Voy a dejarla acá Dígame ¿Solo juego de respuesta? ¿Solo juego de respuesta? ¿Solo juego de respuesta? ¿Corto? ¿Corto? ¿Por qué tiene enemigos? Informe ¿Qué tiene? No, pero... Hay un motor pecado ¿Hay un motor? Sí Varios bolos pecaron Los barrios Joder ¿Es que es la gran maldad? 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 ¿Dónde está la bola? Debajo ¿Hola, Juan? Hola Hola Dice, la gran maldad Le dividí la... La fuerza a mi sella Entonces tiene que estar con el serp ¿Eso es lo que todavía había que hacer? ¿Quién lo dijo? Hola Mientras unos capturaban los vehículos, unos tenían que estar plantando las minas ¿Cómo irá? Bueno, ¿estoy puesto ahí donde estamos? Sí, sí, donde estamos Pipe, coñado, vivimos una homebis pasando por la zona que tenemos que mirar ¿Cómo? Me encuentro en Poncha Eh, precaución muchacha Fue solamente una copi Fue de dirección Hola En dirección base, del del pueblo Copi Eh, si vienen libres, empiezan a plantar las minas Y todo lo que se mueve, ya empiezan a batir Copi Precaución en la zona de la base Recuerda que le van a abrir Oye Bien tarde, bien tarde salimos Pipe Más tarde que la chucha, ¿cierto? Bueno, terminanla en dos minutos la omisión Ojalá, estamos más adelante por acá Esperando a la hora del poncho Sí, es que está la gente Llevando desde ya Vamos a hacer una foto y se ven bonitos los huele Corriendo Sí Y el bacán, el primero huele, venía corriendo con los mapas en la mano Oye, vive Te fuiste a fijar Y se fue toda la... Te dije... Si querido, si me están llamando en la casa Me podría tomar una chorita huele ¿No? No, no, no No, no, no Si ustedes no están No, no, no No, no No, no, no ¿Dónde estamos? Tranquilo A ver, ¿qué estáis haciendo? A seguir a la intersección, vaya a haber una casa a tu izquierda Ok, a poco en el centro de la derecha ¿Tus wiki hicieron? No, 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 vale, ahí es bueno Perdón Vamos por la cobertura Eh, busquen la cobertura ¿Dónde estamos? ¿Dónde dice? Toda la raya, ahí estamos Sí, de Zaza hacia el norte Oye Pipe, tenemos una casa de tres pisos ¿Dónde estamos? Estamos nosotros en estos momentos En el punto de inicio, ahí tenemos aquí donde estamos nosotros Dale Estoy hablando por la radio de nosotros Mira Pipe, estoy aquí, aquí, aquí Bueno, estoy en Word con binoculares que están agachados al lado de una caseta Ese es un min butón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted está girando con mi unión Bueno, el amor no está agagado la risa Bueno, estoy en tus 12 Ahora sí El amor no está agagado la risa Es que te saqué una foto y después me pudo que usted miró por el lado Pues gracias por ese QB Mira, la casa que tenemos es como a 200 metros, al 220 son 23 pisos, bueno, ahí deberíamos tener visual O que nos tengan visual Mejor subamos en un minarete ¿Ah? Mejor subamos en un minarete, ahí puedo ver Oye, ¿tienes doble de 40? No, esto no acabo Ya ¿Dónde vamos? ¿Dónde cae? Dame tu corazón que la diga Listo, estoy listo para el combate Vamos a sacar hasta 3 pisos, bueno Ya, vamos a sacar hasta 3 pisos, bueno Total, los cargos van a morir, bueno No sé, porque tenemos que dar la vida Deberíamos terminar la misión en una hora Sí, en media En media hora En una hora, en una hora A máximo ¿Cómo van avances muchachos? Vamos bien, hasta el momento sin presencia de enemigo Estamos ya minando la zona, mando Copy, déjame marcado en el mapa ¿Dónde tenéis puestas las minas exactamente? Lugar preciso ¿Y dónde pueden pasar los vehículos? No quiero que los vehículos se revienten Copy, mando No hay mucho, para allá No hay me jeje Negge, cambio, lo he dicho Están agarrando tiro Bravo, entra en contacto ¿A dónde en la calle? Sí, ya No, acá, está rumbo Ven para arriba, buen Andai de tirador, ven para arriba, buen Ven para arriba, buen Acá Oye, viejo, ven para acá, buen Ay 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 No se me derrae Deja pasar, buen No, mierda He tenido visión para allá ¿Vamos? Ya, yo lo bajo Ya, cambiémoslo de lugar Vamos a ver Ven, Javi Vámonos ¿Dónde está Javi? Ya sé que se quejó ¿Dónde está Javi? Javi Ven para acá, para arriba Aquí tenéis visión Yo lo juro cuando Vive humo azul en los vehículos para que toda mi escuadra vean en el sector que tienen que atacar también Copy Opa 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 ¿Dónde está ahí viva? Sí Algo ha tirado por ahí ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Bueno, si Javi muere, no tirá ahí Voy a hacerle voy Tengo sé No, voy a hacer What? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Vamos a descubrir todo aquí Aquí no sale nada Aquí no sale nada Ya volví ¿Cómo va el avance? Ni idea, no, no están... Están callados ¿Mira qué status? Algo flotó, me tiraron la granada No escucha al Neke Neke status Ojaro Neke está muerto Tenéis que ir a buscar a Neke Vamos Neke status Me voy a meter yo a las 40 pibes de informa Eh, comi Jami, vámonos Tengo dos bajas confirmadas Enemigo hableado Enemigo hableado Enemigos, pues no estamos aquí como ya Es que podéis ver como murieron los compañeros Oye, me estoy tomando una... Vi como se comieron una RMA ¿Te sirve? Voy y volvamos Voy y volvamos No, robos No me voy enemigos Se hace raquellos Si, yo veo mentor Tico No, creo No, yo creo Así que El warning La que es ¿Mijel? Te camp skip yo es No he Tico Core Particular empieza de pegártelo al Chobo le doy autorización o espero que vaya ya, ¿como vamos? Chobo enemigo abatimos abatale no hay respuesta al neke no hay respuesta al neke ¿que paso Kelsey? con el neke está inconsciente ¿que cuadra lo tiene? la de Donier copia la de Donier abuelo, métete a la fuerza le informo el líder de Alfa para Mando interrogo y copia le informo, tengo a Neen no pudimos no pudimos abatirlo cuando hace una base de Mando ah, estoy interesando en la mezquita vengo, está acercándose a la mezquita bol equipado con buchis banderías Javier ¿cómo estás? Apolo, mando aquí Charlie, necesito apoyo médico de COVID-19 que he caído dentro de la mezquita necesito apoyo médico urgente ok, pero ¿dónde estás? dentro de la mezquita tiene un huevo amarillo más verde ok, vive la mezquita están abridos, necesitan apoyo médico ay, me dispara ay corra yo llegué a salir empezaron a dispararme ¿de qué? ¿sale Javi? ¿Javi? ah ah está pegando un radar más grande que usted uff la mezquita, la mezquita hay que entrar más adelante, aquí al lado del Minagrete hay que entrar más adelante, aquí al lado del Minagrete los torres gigantes ahí ahí está, ahí está llegando aliado, entrando a la zona copiado alfa alfa se está eligiendo a la cercanidad de la mezquita para los motivos del hombre me acerco a los muebles se puede tener más infantería solamente sin tiro se puede se lea se lea se lea se lea no hay nada ¿qué tan mal está? para acá nos suturo eh Frito me podéis curar a mí mando, zona minada mantenemos en este lugar o nos movemos a prestar apoyo hacia la escuadrada en X mantenga esa zona que no pase ningún hombre de ninguna parte recibido, corto que baja me voy a estar aquí arriba me aguje me caí ven adentro de la pieza tengo para suturar gracias ¿cuál de todas las piezas? ¿cuál de todas las piezas? una que está en un piso la adentro de una casa aplicando el torniquete a Armando y aplicando células aplica voy a poner esto en el futuro tengo un segundo que está Happy vete al al Armando gracias me comí un casco cabello y aquí como está para el esto voy a llevar tapolo con Neke, moviliza al hombre vale Alfa ¿puede ser un RCP por favor? el movimiento acerca de la mezquita estamos dirigiendo a la producción en contacto con la mezquita dale eviten eviten pasar la mezquita eviten pasar la mezquita y traten de no decir por radio que nos encontramos en la mezquita estamos mucho antes mucho antes porque si no da mal da para malentendido necesito que empiecen los que quedan con hombre en pie de bravo ya de bravo que empiecen un ataque junto al conceso donde están los vehículos cambio Sofía vamos a tratar de viajar por otro lado en sierra de las patadas de los vehículos y ahora sí ahora sí recibido no 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 está listo yo leo PSNIV para que le den bravo amando no tengo a mi enfermero tengo un caído camello y estaríamos solamente tres operativos y el de la mezquita está apoyando a los caídos dale necesito que las traigas a donde estamos atendiendo a la gente que cosa mucho piel te escucho bastante se te va a apreciarlo estamos dentro de la mesa vamos a segurarnos aquí está listo el capi ok ya estoy segurando la copia que murió el tipo como está está bien está como que uso él adelantaré cualquier momento acá la vía anterior que no se me dejará dame un minuto a mando y no muevo de él estamos estoy bien anótenlo en la banca por favor siempre le digo así siempre le digo así gracias como se encuentran las situaciones en combate me mando alfa verde falta sangre este bueno que no se monto voy a poner un salino de 500 que no tengo muchas cosas de alfa para mando el informo tengo viso a los vehículos que vamos a acercarnos a ellos gracias Lido bravo con indicio si tiene otra casita pra ponerle alfa informo dentro de la localización de los vehículos, hay una familia Dale, necesito que lo destruyan Necesito que lo destruyan, cuidado Alfa, con información que no acabas de dar Copiaba, me atrevo en posición Ahí, ¿Dónde está Javi? Javi cayó Busquen más Javi Claro, no, siguen avanzando Hay una familia artillada Cuidado muchachos, está Alfa, bravo, cuidado Tenemos Javi en el sector Necesito que tengan cuidado Cuidado muchachos Cuidado muchachos No sabemos si hay aliados ya No hay aliados No hay aliados No hay aliados en el complejo Alfa, cuidado en el sector Afirmo Alfa, estamos a unos metros Pero estamos por patina y cubierta con muros Pero sigue No, tenemos Futuro Avance página, retrocede página No hay aliados en el sector 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 Alfa, estamos a la espera De la destrucción del vehículo enemigo Y hacer la diga igual No hay aliados en el sector Necesito que los que sean disponibles No hay aliados en el sector 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 Necesito que alguien despegue ese vehículo No hay aliados en el sector No hay aliados en el sector No hay aliados en el sector ¡Arrón! ¿Alfa! ¿Constér� exercise , teríos? ¿Tenemos todos que operativos? ¡Bravo! Tengo hábubo ¿Tenemos 200 deBN enfermo? De bravo para esplanza Tengo dos preguntas No, 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 no Dale, ¿tienes como para atenderlo? Espérate, ¿no? Negativo cuando lo está atendiendo por ahora ¿Lo estaré atendiendo yo, mando? Dale, creo que lo estoy viendo Necesito que lanzen humo en el sector a la entrada y lo traigan para acá Acá lo atendemos por acá Para mandar el necesario, estoy yo Ay, se me olvidó ponerme los tapones Vehículo destruido, muchachos Necesito barfa que piste el avance Cuidado en el sector con la esquina Los hombres que vienen Devastados... Copiado Vamos, vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, 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 no No, no, no Muy bien, ¿cuántos minutos tenemos para poder hacernos de los vehículos? Están dentro del complejo y aman, están empezando a saltar Alfa mantiene hasta que se quite el humo, mando Recibido Cuidado dentro del complejo muchachos, tienen hombres, tienen enemigos en el sector Tienen hombres formando enemigos ¡Jajajajaja! Tenemos una frecuencia aquí ¿Qué ordenes? ¡Jajajajaja! Aquí bravo, tenemos múltiples caídas ¡Aguila! Confiemos las caídas, vas a ver con lo que tengo encendido Una vez que estén disponibles, estén disponibles llegando a los efectos del mundo y empiecen a dar corte una ¿Por qué hay gente de Bravo saltando al complejo cuando la indicación fue que cubran desde el muro? Otra voz, Charlie No tenemos a nadie saltando al muro, Neke Recibido Charlie, situación Alfa, va a saltar al muro de Whisky, mando Alfa está saltando ahora Recibido, atentos, pueblo aliado, no se encuentra en el centro Aquí, de Poncha, de Bravo a mando, ya asumí nuevamente el control de la A3 cuadra Dale, necesito una impresión a la A3 cuadra de este muro, escuché Se escucha vehículo, se escucha vehículo ¿Hay alguien que toma algún vehículo de nosotros? Se escucha la A3 cuadra Eh, Charlie, de la que va Bueno, Charlie, eh, necesito las condiciones de su cuadra Soy yo, eh, líder de espada y médico en pie De Mastacay, os puedo tratar de rescatarlo Recibido Alfa, asignación Haciendo ingresos, estamos dentro del complejo Recibido 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 El muro que tenemos del A3, dirección 220 Necesito que presten cobertura Acompañame, ¿yo? Sí, tú Ah, sí, estoy bien ¿Y tú? Segundo en amarillo Los bolseros, aquí lo van a ver, no están de puta Sí, vienen del otro lado de la mezquita Se han matado a dos Dale Grabo Sí, Negi, ¿cómo van las actas de los vehículos? Tenemos varios actas de la compleja, estamos terminando de limpiar y... Se dan para Mando, necesito un médico, urgente, tengo a Cuba el crítico Eh... Posición Posición Estamos en el muro de su lado izquierdo, Mando, detrás de una camioneta negra Mando, detrás de una camioneta negra La partillada, posarla a nuestro favor La vamos a mantener en el cático De momento, tengo una voz muy buena servida Y no voy a evitar sanar para dar apoyo Robi, manténgala y no te descubrir bien la zona de lo que vengo de ser norte Porque van a tratar de reforzar esta zona Si empiezan a venir contacto desde norte, van a tener que... Ojo, que recuerde que tenemos que rescatar a nuestro... ¿Eh? A nuestro oficial ¿Cómo no es que? Almohadilla Sí, almohadilla Almohadilla Pues tenemos que rescatar una almohadilla Está al menos despejado el interior Pero necesito que ayuden con cobertura y para poder tratar a mi herido Recibido Estaba o en eso Bueno, se me están poniendo como tiro el pato aquí adelante ¿Aquí? ¿Aquí también? ¿Aquí también? ¿Aquí? ¿Aquí también? ¿Aquí también? ¿Aquí también? ¿Aquí también? ¿Aquí también? ¿Aquí también? De arma para toda la maya le informo voy a llevar un herido a una casa para que no me disparo Mando informo empezamos a movilizar los vehículos el resto de la escuadra Ya estamos levantando un par de hombres caídos y posterior los que están levantados están haciendo preimétricas de 60 de la escuadra Mando informo vienen tropas desde el sur desde el pueblo Copio vamos a empezar a movernos, necesito que empecé a tomarte los vehículos artillados, la Land Rover no artillada Fíjame a mi, me preocupo yo de la Land Rover no artillada Ya esta Land Rover no artillado, solamente la Land Rover no artillada El resto no hombre, necesito que se empiece a subir a los vehículos y se empiece a una bomba Creo que me dispararon Si Algo me hice Detrás del muro Pipe Pipe informo para los granaderos, acá tenemos harta munición de granaderos en las combis Pipe concierta, ¿tomamos las combis enemiga? Si, me traté de tener precaución, nos han dado el tremendo Apolo Javi Trae el Land Rover Si, prepárense porque nos vamos a mover El Land Rover no artillada ¿Tienes una forma de detención, la Land Rover es una persona que no suele ser una persona que no puede perder ¿Aquí se debe ser la cuestión en el lugar donde se puede perder El Land Rover es una persona que no suele ser la gente que no suele ser la manera que no tiene ¿Eh? Lo que te parece Fventura 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 Dereño El Land Rover es un vehículo artillado ¿Verdad? ¿Freedom ¿Verdad? ¿Verdad, guarda? ¿Verdad? Cuidado ¿Verdad? 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 ¿Me copia? ¿Me copia? Sí Márcame la ruta de paso por al lado de ustedes Toda la ruta Whisky está despejada, solamente la calle sur y norte Márcame en el mapa Está marcada con flechas verdes, flechas azules Copia Eh... Neke, llévate vehículos para las cuadras de Kelsi Tres y dos Eh... Apolo Happy Voy a dar la ruta ¿Estás en sufrimiento? Espera, ¿subiste, güey? Ya, estoy ¿Ahora está ahí, Happy? Happy Fíjame ¿Puedes usar el armamento estadounidense? La M4 ¿Suscríbete? ¡Los ladrones! ¡Eh! ¡Medic! ¡Medic! ¡Avaca! ¡Avaca, avaca, avaca! Que todo bien que venga ¡Medico! ¡Ven que! Caí el pin ¿Dónde está, eh? ¡No, el pin caío dese! dale Sí 8 3 de SACRA, no tengo su momento Javi, te pregunto a ti ¿Se puede usar al momento norteamericano? Se le acabó la opción, sí En la WEG Obviado El movimiento de los otros lados ¡Cuidado! El grupo está siendo Ya, está compuesto Lo voy a empezar a elevar la cabeza Y lo voy a poner El tubo de la lincha y se levanta Necesito, para que todos me escuchen, subanlos a los vehículos Los vehículos los vamos a... Veo la pelita, veo la pelita También los camiones, es muy... ¿La pelita está caída? Sí, está muerto Tu gas está muerto En su lugar está... De Bravo, chicos, de Bravo, ¿dónde están? A ver los brazos, la gente está en el paso Recuento Recuido ¿Es el inyecto de aquí? No, sí, yo no estoy poniendo el cheque Voy a arreglar a los pibes de vuelta ¿El pibes está con tubularín que se levantaron por qué momento? Sí, pero si no le he curado la sangre vertida Que yo no le he encontrado antes de siempre Sí, no RCP al... ¿A la pola? Sí, 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 está la pola Dale, el resto del hombre operativo Necesito que lo suban a la guiada No, no, ya no se ginestiga No, 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 no... No, no Sácale puesto, si tiene puesto ¿Opule bien deserirlo a armar Apolo? Ah... Deja Dale Deserirlo a armar Apolo Porque no le puedo dar puesto todavía Interrobo... ¿Condiciones? ¡Neke! ¡Neke! ¿Qué? Tengo este fatal. Le estoy sangres en el alfa. Dale, ¿está vendado o no? Está vendado, está todo. Dale, ¿está con puerto el acolito? Empezando a agarrar su... Es que le estoy brilando. Dale. Le estoy brilando. Dale, bien atentos los muchachos que están en operativo. Les necesito bien atentos, con buenas coberturas. No van los locos en medio de la calle. ¿Qué crees que estoy tratando de hacer? Sí, que ya tengo el apoyo. Lo tengo... Bueno, tengo todo el más caído, así que... Ya se voy a subir el otro vehículo nomás. Eh... ¿Qué es el hospital? ¿A la polio? Royal, permiso, verme en la handi. ¿Qué es lo que quería? Paso rápido. No, no, no lo hacemos porque la gente se empieza a tomar los vehículos y salen al sector. Autoriza, autorizado. Está con puerto, está blanco o no? No, le está le danza. ¡Ay! Bien, bajo bien. Ibe, informo... Blanco, con tropas enemigas desde el norte de batido ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, Juan, hay muchos enemigos Esperando, ¿está que puedo cargar los dos heridos o no? Necesitamos salir de la zona, suben a los heridos a los vehículos, tomen los vehículos y nos vamos a... ¿Se ocupan los vehículos artillados? ¿Se ocupan los vehículos artillados? Suban a los vehículos artillados, la agencia operativa, necesitan... ¡No me voy a pegar! Chico bien, está llenada por los mamás, cae más gente Vamos a perder todos los vehículos Chico, tienen que subirse a cualquier vehículo Tenemos que rodinarlo en la zona, rápido Déjalo, súbelo a cualquier vehículo Experiencia, hay vehículos artillados Pueden seguir, estoy listo Bájate y tomate el comando y te doy Se murió, mueres ¿Pueden seguir? ¿Qué se estáendo? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá, no? ¿No me hago, güey? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Ya, pueblo, suben a la N-Rover, al M2 ¡Sáquen los vehículos de ahí en esa posición! Seguir Confiúmeme que todo viene aquí antes Yo estoy vivo Iba a girar los hombres Baja Se viene a curar, está ahí Cuantos hombres se agarren adentro ¿Dónde está Ipibe? User left your channel User left your channel ¿Clarimos atrás hacia donde partís vos? Ya estoy llorando Decido cuántos hombres están vivos Cuántos hombres quedan allá agotados, güey No tengo ni la mayor idea, güey Charlie está llegando a la base, Pipe A la que base? De nosotros, de nosotros Fue los vehículos ¿Por qué está allá, güey? User was moved out of your channel ¿Y Alfa y Grabo, güey? ¿Qué pasó con ellos? Estoy preguntando por nadie, pero no responde ¿Que alguien tiene que ir a esto? Me llegué a la... ¿Hago cambio a radio? La opción ¿Qué me copió? ¿Qué me copió? ¿Quién me copia en esta frecuencia? ¿Quién me copia en esta frecuencia? Yo te copio un poquito Aparte de ti, nada más ¿Quién me copia en esta frecuencia? Tenemos... Bravo variado en plaza ¿Quién me copia en esta frecuencia? Esta está en la izquierda ¿Quién me copia en esta frecuencia? Docte copia ¿De Royal? Desconozco Royal Equidor, me refiero ¿Copy? ¿Copy? ¿Copy, vamos allá? ¿Para? Me paro, por aquí no me muevo no me muevo Sí ¿Puedo hacer una rueda? 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 ¿Dónde me muevo no? ¿Puedo hacer una rueda? No, no tengo salida, nada, nada ¿Está igual? Pero ¿Vamos a volver a la base? ¿Vuelve? ¡Súbelo! ¿Ahí está tío? NX, nos movemos en la base, todos tenemos a la base ¿Eso me incluye? No, a ti no, mantén Déjale, alfa, para mando, interrogo, me copian ¿No queda ninguna abajo de nosotros? Te hablo por su cuenta Me copio Me encuentro, si no mal veo El punto de inicio de donde salimos De la zona, vip Entrengo a Hapy, con el neumotoral Si estamos manteniendo la zona ya que tengo varios caídos Copi, voy en movimiento Estamos hablando de la zona base, necesito que nace un humo azul en su posición Afirmo, aquí Royal Tiro, un humo naranjo, estamos en posición, un humo naranjo ¿O no? ¿Quién alguien o no? Dale, dale, dale A la izquierda de nosotros está el edificio Mítico, perdón, la base Ahí tengo, pero estoy pasando duros años ¿Pero qué le salí y no meten en la calle? ¿Pero qué le salí y no meten en la calle? ¿Se dan tanto al tiro? Sí, sí, de hecho En camino abajo ¿Dónde está Capi? ¿Qué? 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 Pónganse posiciones de cubierta chiquillos, no estés cubriendo aquí en la mitad de la nada ¿A quién sabe dónde está Nicky? Nicky cayó por ese pipe ¿Dónde p*** acá el p***? ¿Dónde p***? ¿Dónde p***? Doc, está acá El negra está acá El cubierta no hay que tratarlo El cubierta no hay que tratarlo User left or channel User left or channel No, por buena leyenda nada No, está el cubierta más Está el negra Cuidado, no viene User left or channel User left or channel User left or channel eeeeh eeeeh no se arrolla eeeeh eeeeh si no se me llega dime si pudiste volver a la base devuélvele a la base y trate suplementos médicos vale vea vea pippa no tengo sangre por si acaso pippa 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 p pippa 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 ¡Gracias! 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 Aquí Delta para la mando, ¿me recibes? ¡Es copio! ¡Mando informó! Tenemos múltiples bajas de aliados User was moved out of your channel User left your channel User was moved out of your channel User joined your channel User left 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 your channel Voy de vuelta ¿Rápido? Voy de vuelta ¿Rápido? User left your channel Solo No le dije nada Hola Hola Hola, ¿qué pasó? ¿Almón me dio cuenta? Estoy con el lado contrario Le veo por el pecho Tengo flama de 250 Bueno, no tengo mucho más Eléctrico en el pocho, todo eléctrico en el pocho Tienes extremidades de Royal ¿Tienes suplementos médicos, Apolo? Si, tiene eso, el vehículo está lleno Ya, necesito que... Doc Doc, en el vehículo hay un... ¿Tienes suplementos médicos? ¿Pone sangre? ¿Pongo sangre? No, matí, buen, saca de ahí Control, cuidado, equipamiento, pon el topón Ahí tenia mi mochila, ahora ¿Tú estáis pidiendo suplementos, buen? Ya están listos Mando, aquí, vive la espada de Bravo El único superviviente, permiso, por lo mismo, otra espada Hemos querido quemando, porque hemos caído, déjame ir ¿Quemando, me copia? Haga, pibita acá No, 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 estoy buscando al Neki Pásense a las 50 Pásense a las 50 Pásense a las 50 Pásense a las 50 Un líder de cuadra, lo quiero en las 50 Ripe, yo estoy solo, soy el único en Bravo Aquí a escuadra me muevo Ok, pásate a Royal Vale El pecho ¿Tenís espacio a saturar? El pecho de agua Lo entero Bueno Ya destruyó el otro Porfa que no me cae en el pecho Con suerte me cae en el pecho Eh Royal me uno a ti Me uno que se brige en el pecho ¿Estais de tirador? No, de enfermero, pero no tengo suplementos medico El cerro, el cerro Ahí esta, recargate Vieres, bien Vienes vehiculo, vehiculo Necesito medico, necesito sangre Mientras lo trato, responde con lo que hay sangre El plasma de luca El plasma, 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 sangre de luca Voy a ganar tío ¿Ah? Si, ahora de nuevo El plasma de luca y un plasma de bubací de cabrón Javier, ¿me copias? Javier, ¿me copias? Si, te copio Javier, pásate a las 50 como líder Roger, pásate a las 50 Ya 50 check 55 Disculpe Felicitito, no te viven ¿Quién me copias de esta radio? Caché que algo raro pasó ¿Yo? Si, parece que te vas a llorar con el vehículo Si, parece que te vas a llorar con el vehículo Te estoy capturando, no te voy Aquí, Delta 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 Echo, ¿hay alguien vivo con usted? Echo solamente queda Dos soldados, se unieron a mi escuadra a Delta Quedamos total ¿Quién dijo que? User left one channel Puedes pasar a las 50 Le voy a dar órdenes por las 50 a todos Recibido Pasamos a las 50 a todos Puedes sacar el monitor Devuelve mi monitor Si, me sale a recaro Happy me cobra recarado por los monitores Jajajajaj ¿Tienes problemas con el segundo? Roger, me pararon Aquí estoy de vuelta 5-5 Mucho mejor Otra despejadora Pante que está por ahí 5-5 Eh... A ver Vamos a hacer esta cuestión de incipes Eh... ¿El Roger está cerca, no? Para no estar hablando con la radio Sí A ver, muchachos Vamos a hacer lo siguiente Escuchenme todo Delta Usted que está allá Y tiene a 6 hombres Mantenga esa posición Alpha Y... Charlie Alpha Charlie Necesita que en estos momentos Se empiecen a preocupar de la... De la zona Y preparen los vehículos Para empezar a movernos Hacia la siguiente posición Que es donde se encuentren En estos momentos Delta ¿Copiado? Copiado 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 Mando aquí Charlie copiado Yo voy a preparar Tengo los 3 vehículos No... Notifico que hay un 6-130 en la pista User left your channel User left your channel No me... Tidiza Vámonos de aquí Que bebe ha tenido esta buena misión Hola ¿Qué pasas duro? ¿Me iba a echar más o no? Eh... Anda apúrate Cura la puerta Cura la puerta Cura la puerta Cura la puerta Chicos No dejen de currir Vamos a ver Hay límite de tiempo ¿Vive la misión o no? No, pero... Tenemos cala ahora ¿En serio? ¿Vamos a recuperar tiempo? No... Ah, ya ¿El 8? Claro No es que sin... Eh... ¿Necesitáis ayuda? ¿Doc? ¿Puedo...? ¿Te lo voy a suturar? ¿Ya? Eh... ¿Royel, tú vayas a posicionar un micro? Ah, no, ya me he suturado Ah, firmo Yo me encargo eso Vale, vale Mi cuadra además tiene un EVE primero Va a meter No se puede levantar gente que no se va No se puede No se puede No se puede No se puede levantar 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 Chicos, salgan por la puerta del Sur Rapido 2, 2, 2 Chicos, están hablando por las 50 Muchachos, necesito solamente el líder Recuerda a las 50 No, 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 no Eh... Chuta, ya Voy a colocar la handi Para que nos vayamos No, 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 no Ya No te estoy curiendo Puro ¿Ya está estructurado, aquí hombre? ¿Ya? No, ya le hemos buscado Se vea para todos Sí, hija ¿Sabes qué es todo cabrera? ¿Pero ya me escuche por la radio? Hace caso Al cabrera, al cabrera No se va No se va El otro Es mirar Es un Amersided Se queda vivo, se ve en la calle y se va conmigo Es que jugó a librecha ¿En serio? Mato de una, ¿eh? ¿Quién va hasta arriba del box? Sí, tengo una americana ¿Cómo va el tema del combo? ¿Está listo? ¿No? Para que nos movamos Y el segundo está Ya, está listo con su relato Un ratito de Armando ¿Ves que uno va a atacar tras ustedes? ¿Por el río o por el frente? Se vamos a mover, vamos a tirar primero las... Cabrera Oye, pero prepara lo calculado, si nos vamos para allá Puta, roya Cuidado, roya No Pero que vean la ruta que tracé Posicionarla ahí por venta Se tracen, Manuel Seguimos queriendo dispar Jajajajaj Ya, seguimos a roya Sí, seguimos a roya Ya Morío Esto es enorme doble filo, ¿se puede cortar las manos? Espera, puede salir... Eh, ¿no queda la arena aquí adentro? Vamos, Diego A tu vehículo Charly, primer vehículo Partimos en 20 segundos ¿Quién está manejando esto? Manejo yo, Chucha, me quedaron Apolo, siempre Apolo Comenzamos la base El tiempo corre Ya, eh... Ya le informo Comenzamos... ¿Vos saben? 50 km ¿Cuándo lo voy a agregar? Nuestro estatus estamos bien Abatimos los contactos Y... No sabemos que... ¿Qué más hacer? Rayos ¿Me entienden ahí? Vamos en movimiento a su posición ¿Cuántas personas en total? ¿Cuántas personas en total? ¿Cuántas personas en total? ¿Cuántas personas en total? En total somos 6 Obviamente Estoy llegando a la otra vez Se caen 3 más Se caen 3 más Se caen 3 más El médico está El médico no va de manos arriba Ya, en manos Comenzamos Ahí Ahí Pues está este brillo de la Sí De la arena Sí bueno, es muy blanca Me hace quedar losos Me paré al baño, ¿sabes? y veía como el piso, porque tengo luces rojas alrededor, y veía el piso... verde, güey No se cansa de quinquir el cielo, nada El problema es que no sé si a todos les gusta el cambio de la cajita para la analgésica, güey ¿Cuál cajita analgésica? Le arpa interrogo el primer vehículo Royal, ¿cierto? No, pero no deberían ser complementarios Confiamos en ti, Royal No sé de qué estáis hablando Pero deberían ser complementarios, por favor Gracias por darme esta... Muchachos, no voy a ver la radio, por favor Vente, status Seguimos vivos, 5 1 murió... Nadie se dio cuenta como murió No, doctor, ok 30 segundos llegamos Puedo ir llegando a su posición Recibida Recibida Seguimos Eh, interrogo a mando, porque si estos se van a acercar Royal, ¿cuántate esa pregunta? Sí Estamos llegando por el eco, por el eco Abanda, sigan en movimiento Comboino para Sigan en movimiento, sigan en movimiento ¡No, no! ¡No! No... Vamos, 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 vamos Desarrogo, ¿esta fue esta enviadeada o el ligazo? Y te robó, ¿esta fue esta enviadeada o el ligazo? Sálcan, está ahí Bando, ¿me recibe? Yo cambio ¿La Jambi que explotó era aliada o enemiga? Me dijo un aliado y un enemigo explotará Ah, me refiero No, Apolo está para acá Juevalo Javi murió Júa acá, Apolo Javi, very bad Baja, baja Baja, baja Juevalo 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 Javi murió Javi murió Javi murió Javi murió Javi murió ¡Estámonos! Empiezaron a morir y de upra la hueá A ver A no sé si Buena polo No, 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 el Bradley le pegó un lanza a Peppo, el Bradley es incapacitado El Bradley estaba más incapacitado que la mierda ya botado A mi me dejaron atrás, wey ¿Sabían que le pegó el Bradley, wey? Uy, Isaías, están llegando a los datos donde está el Pache, compadre ¿Qué nos bajó el Bradley? No, 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 no Javi con Peppo, el Bradley está súper incapacitado Son 27, 27, 27 ¿Por dónde vienen? ¿Están llegando a la calle? ¿Por dónde? ¿Por dónde van? Hasta los veo las patas, los veo las patas en la huevita Mira cómo hacen la cuña, qué bonito, wey Igual que Faction Acá, si los cabros van a cargar la ranza Acá hagan líneas de tiradores ahí, así lo... Oye, pero la cuña está perfecta a esa distancia Sí, pues mira Mira bro, es que hermosa es la cuña Aprendan de los NPC, aprendan de los NPC Un botito para el manual, cómo hacer una cuña Y ponemos las fotos de los NPC Bueno, están muy cerca lo de la infantería del Pacheco ¿El Bradley está porcional o no? Sí, güey Está bien, aquí ha habido Mira, el Bradley está incapacitado, no O sea, lo podía arreglar y usarlo, man Y le trae el otro Hay herramienta Hay herramienta, po, man Y también el otro americano que va por la derecha ¿De dónde le dispara? ¿De dónde le dispara? Se viene bueno ¿Se subió un gringo a la hembra? Ah no, se subió... Oh, el buen chalao Pero si yo... Yo le había dicho al Diego hace rato Diego podríamos ocupar la... Está bien, me enchina Pero después me subí yo Y después dije Ya, que alguien se suba acá Mira el gringo Que está al lado del Pacheco Ya, no, no, no Oye, pero... En teoría el Bradley todavía sigue funcionando la torreta, po, man No, no, no La torreta no, la torreta no se va a mover No se va a poder girarlo Puede disparar, pero no se va a girar Pero... ¿Cagó el motor, no? No, pues cagó el motor y cagó la... La oruga Creo que la oruga también Y lo que le hace girar la torreta, po Entonces dispara, pero no se mueve ¡Que te borico, corriendo! ¡Fue, co, no lo ve! ¡Eye Sion! ¿Ah? ¿Con cuantos me bajé? Baje a Che Ehh, no me caaché, pues... El artillero sigue ahí ¿Quiere el artillero? Y Sion ¿Cuánta gente iba en ese chopo? Ehh... Iba un pelotón y... Más toda la tripulación Rssss... Cuánta gente lleve para la weón ¡A la, weón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A la, oh, oh! ¡Espera, oh, oh, oh! ¡Hala! ¡Hala! Yo creo que ya estamos en la hora ya pa... La misión falleó y lo voy a matar Dijo, los gringos se borrieron, van a tirar un amor Oye, no, dile la artillería y era po' buen Los gringos tenía la artillería y era po' buen Uy, sí, buen, pásale una 10 por encima y dile ya, chao Le pásale una 10 por encima y era po' buen Con humo rojo, con humo rojo ¡Claro! Sacaron una T, sacaron una T, sacaron una T Sacaron una T Van a dispararle una T a la infantería, ojo Una 10, papá Pero están en 2 puntos y 1, 1, 1, 2, 3 Uhhh, lo fue yo Le pego el edificio Le pego el edificio, güey Mira todo, vale, vamos a poner este camino, todo aquí más Pisaion es la hora, llama a los adias Es malo te ver Miren al Diego, cómo van a avanzar con la camioneta ¿Dónde está el Diego? En el pueblito atrás, con la technical El Diego El Diego Ah, el Diego G, no sé El Diego G, no sé Es mi otra vuelta, güey Se van a comer las minas Es la última vuelta Yo le deje marcar las minas a los curados ¿Te imaginais? ¿Te imaginas el Pacheco mantiene? Sí ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Pero no le pego al Rupert y se ha hecho cagar el motor Oye, ojalá se le ocurra, pero también Le funciona la torreta, güey Te dije, güey ¿Al Braddy? Sí, güey, si te dije que esa güey no había cagado completamente El Solísio subió Te van a hacer la misión Oye, güey, el Soli vive bien La tierra ¡No! No, 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 me pregunto si los aliados van a darme cuenta que... La van a tomar, creo Sí, nada lo más Es para ese No, no, están viendo las minas No, se aturó a lo rey Se aturó a las minas Oye, pero ¿por qué no se le ocurre irse por el pasto en donde no hay minas, güey? El Felipe sabe que... ¿Pero si lo están haciendo o no? Ah, lo estás haciendo, pues... Ah, entonces qué inteligente Uy, si no se hubieran pitado la minas Mira, mira, ahí se lo llevan, se lo llevan buena Listo, misión cumplida Agua, genial Bueno, ustedes me criticaron la otra misión por rapiñar todo lo que veía pero rapiñar sirve gana misiones es que cuando el insurgente yo creo que cuando el insurgente pega justo claro o rapiñé yo morí mira si hubiéramos podido rapiñamos tambien el chopo si te creo si te creo te creo que vos lo hubieras hecho culiao para la casa para donde crees que van los cabros van a ver si el chopo sirve el chopo a donde esta el chopo no es que esta botado esta mas bueno no esta bueno lo estan usando la cobertura lo estan preparando claro esta la gente calmao estan usando la AK o la ah estan usando M4 casi todo si M4 si fue goleado si fue goleado no 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 no